... Hoy nuestro Muy Bien 10 es para reconocer el trabajo de un colegio de Valentina Sur en Neuquén, el CPEM 49. Fueron premiados en el concurso nacional Maestros Argentinos. El reconocimiento fue por un proyecto de productos de limpieza que realizaron con los alumnos de diversos años. Con el dinero del premio, pondrán nuevamente el programa en funcionamiento. Estamos muy felices, digamos, de haber podido avanzar en este sentido. Era un premio inesperado realmente porque se trabaja mucho y se trabaja siempre mucho. El reconocimiento, coincido con los docentes que trabajan en este colegio, es bien merecido en tanto que no había pasado con anterioridad. Es casi una situación histórica que una persona como el presidente haya ideado una manera de generar este reconocimiento a los docentes argentinos. El premio fue una invitación especial del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Con grata sorpresa, unos cuantos días después de haber cerrado la inscripción de estos proyectos, que eran a nivel nacional, recibimos la notificación, un mail del Ministerio, donde nuestro proyecto estaba preseleccionado entre 20 posibles candidatos, de los cuales ellos iban a quedar con 10, que iban a ser los 10 proyectos ganadores de esa instancia. Era un proyecto que creíamos dormido, porque al haber acabado, al no tener recursos para poder continuarlo, había quedado como una historia. Y recomenzar era volver a hacer la vaquita para poder tener los materiales. Pero hoy no, hoy nos da una inyección de ganas, de ganas de transversalizar. Todos sabemos que en educación se está trabajando con el diseño curricular, se está empezando a modificar el dictado de materias por dictado de áreas curriculares, y transversalizar las áreas de contenidos. Los cuartos y los quintos años fue una cuestión de contenidos de química, entonces arrancamos, pero se incorporaron después del tercer año. Alrededor de unos 100 alumnos, más o menos, participaron en la última versión, digamos, de proyecto, que fue con los egresados del 2013, que después ustedes por ahí van a poder compartir algunas imágenes. Y un gatito que me faltó a la pregunta anterior, si me permitís, es el tema de que esa producción era distribuida solidariamente en las instituciones del barrio, ONG, comedor comunitario, la Fundación de Nevares, comisarías, el jardincito municipal, el centro de jubilados y las mismas familias de los alumnos. Nuestro colegio tiene dos áreas especiales. En el ciclo superior los alumnos optan por la especialidad de ciencias contables o de medios de comunicación. Esta área, que es el área de biología, de físico-química, de química, generó un proyecto que se puede estirar hacia cualquiera de las otras áreas, porque trabajamos la parte de promoción y a futuro queremos hacerla de comercialización. ¿Este proyecto de qué se trata? Contanos un poco... Básicamente, tres etapas, tres grandes etapas, para describirlo rápido. Una que era el estudio, un estudio de diagnóstico de nuestro barrio Valentina Sur de Neuquén Capital, en cuanto a la situación del medio ambiente en general. Aprovechando ese pequeño relevamiento que hicimos con docentes y alumnos, recolectábamos envases plásticos de la vía pública y de los mismos vecinos que después fueron trayendo los materiales, para ser reacondicionados y ser utilizados en el envasado de los productos que fabricábamos. Ahí sería la etapa central, la segunda etapa, que era la fabricación, digamos, un trabajo del área en cuanto a las formulaciones de los productos, la fabricación de productos de limpieza, que eran detergente concentrado, desengrasante, lavandina concentrada, líquidos antibacteriales, desodorantes de pisos, hasta ese momento y, bueno, a partir de ahora, la incorporación de dos o tres productos más que, si Dios quiere, para el año que viene, ya van a estar en marco. Hoy, nuestro Muy Bien 10 es para la comunidad del CEPEN 49. ¡Gracias! ¡Gracias!